¡Nos vamos al Jardín de la República! Para ver Atlético Tucumán frente a Vélez Arfi En la cancha, el equipo de Diego Eros en forma interina Ya saben ustedes que paro el avallén se fue Y que el próximo técnico va a ser el ruso Zielinski El técnico de Vélez, Omar De Felipe En el monumental José Fierro, en San Miguel de Tucumán El arbitraje de Jorge Balinho ¡Ah! Atención a una cosa Cumplió 100 partidos con Atlético Tucumán Por eso recibía esa condecoración Después se va a jugar a Veracruz de México Aliento remataba por arriba Se lo perdía para Atlético Tucumán Nicolás Delgadillo por izquierda Juega bien, ¿eh? Y también juega bien Matías Vargas Los dos juveniles de Vélez ¡El remate! ¡Zabala! Entraba libre y no podía compartir Ha logrado de Felipe que Vélez sea competitivo, ¿eh? Emiliano Amor que anticipa Matías Vargas es muy rápido Es hábil en velocidad Define de esta manera Y define frente a Cristian Lucchetti Así lo gritaba Alan Aguerre Cuarto en el torneo para el hombre surgido En las inferiores El salteño de 20 años lleva 3 tantos en este 2017 El año que viene Vamos a estar hablando mucho de Vargas ¿Se acuerdan de lo que te digo? No el año que viene El campeonato que viene A los 45 el menor tiempo Tiro libre de David Barbona La baja San Pedri Guillermo Acosta Palo Palazo Para la ilusión De Atlético Tucumán Después no pudo Bruno Bianchi Otro tiro libre de Barbona La va a bajar San Pedri Y ahora sí Guillermo Acosta con el gol El exdeportivo San Jorge De San Miguel de Tucumán Y su grito sagrado En el Federal A Era el equipo este San Jorge Tercer gol en la temporada Para Acosta La mirada de Diego Eros Segundo tiempo con Omar De Felipe Traba y gana Lionel Di Plácido ¿Era penal del Chavo de Sábato? Perdón El Chavo De Colacha de Sábato La respuesta es que no No hay falta Se llaman los dos iguales No Leandro de Sábato Bien Y problemas Los hinchas le arrojaban cosas en la cabeza A los jugadores de Vélez Un fastidio de los jugadores Como es de suponer Por otro lado A los suplentes de Vélez ¿No? Bueno Después El Polaco Meléndez Entraba para despedirse En su lugar salía Leandro González Final Empate 1-1